Es Wilkin Y yo Cristian Necesito decirte que te adoro Que no perdono el tiempo que te hice sufrir Pero eres tu mi adoración, mi vida entera Te fallé sin darme cuenta Hoy por tonto te perdí Soy un idiota Y me arrepiento por haberte sido infiel No cabe duda que el amor es una cosa Y la tentación es otra Hoy por tonto te perdí No cabe duda que el corazón nos engaña Que pa' todo tiene maña Tengo que reconocer No cabe duda que el amor es una cosa Y la tentación es otra Hoy por tonto te perdí No cabe duda que el corazón nos engaña Que pa' todo tiene maña Tengo que reconocer Soy como todo Ante una bella mujer Soy como todo Ante una bella mujer No cabe duda que el corazón nos engaña Necesito decirte que ya no aguanto Que me atormenta el estar pensando en ti Pero mis ojos sobrepasan la avaricia Mi mente tiene malicia Yo no soy solo de ti No te preocupes Porque comprendo el odio que sientes por mí No cabe duda que el amor es una cosa Y la tentación es otra Hoy por tonto te perdí No cabe duda que el corazón no se engaña Que pa' todo tiene maña Tengo que reconocer No cabe duda que el amor es una cosa Y la tentación es otra Hoy por tonto te perdí No cabe duda que el corazón no se engaña Que pa' todo tiene maña, tengo que reconocer Soy como todo, ante una bella mujer Soy como todo, ante una bella mujer Y somos dos DJ Julio, ay hermano Ahora somos dos DJ Julio, ay hermano